Y le cantamos al amor Y no me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que nadie prometa que ese sueño solo es una realidad No me importa que me digan loco, que me digan tanto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que eso no es un sueño, que es una realidad Ay amor Sé muy bien mi vida que eso no es eterno, que si yo me muero desde el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado Es solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 Y no me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que nadie comprenda que ese amor solo es una realidad Y no me importa que me digan loco, que me digan tanto deja de soñar No me importa que nadie comprenda que eso no es un sueño, es una realidad Amor 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 Y no me importa que me digan loco, loco Piensa que eso no es un sueño, es la luz de un despertar Y no me importa que me digan loco, loco Quiero que tu presencia en mi ser, amor Alumbre como estrella mi vida Y no me importa que me digan loco, loco Loco, loquito, loquito, loco Solo por ti, por ti, por ti mi amor Ay amor Y que vive el amor, hoy vendan 4 de diciembre Que reine la felicidad en los hogares de todos Agua Y que vive el amor, hoy vendan 4 de diciembre Y no me importa que me digan loco, todos se preguntan por qué te amo a ti y a ti No me importa que me digan loco, si supieran de tus encantos Y no me importa que me digan loco, y es por ti mi niña que he aprendido a amar Y no me importa que me digan loco, no me importa que me digan loco, no me importa Y no me importa que me digan loco, no 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 te me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que eso no es un sueño Es una realidad Y esa palma para todos los que andan enamorados esta noche Esta canción es Salsa Estar Para todos ustedes estrenándose hoy aquí en Caramba